¿Qué dice? Hola Pato, me llamo Mariano, tengo 12 años Soy de Montevideo, Uruguay, hincha de Penedor, el más grande de América y arranqué ir a un IC, escuela que le dicen ahí Técnica que me toma todo el día y apenas tengo tiempo para ir a entrenar lo que elijo hacer con mis amigos es ir corriendo al cerro y bajar haciendo tocadas porque mis sueños tenían las gambas de Jake Kutler pero recién arranco y te conocí en los directos de Maza Tomás por Twitch y te escuché hablar demasiado del mundo y los estereos y va a ser mi investigación y datos del que contacté para comprar los productos decidí tomar de anabol, ya que quiero ser fuerte y el más grande de todo mi curso para impresionar a mi compañera que se llama Sana que la escuché decirle, creo que le gustan mucho los chicos con mucha fuerza y bueno, investigué que este químico lo utilizan mucho en el mundo del levantamiento de fuerza y desde que te conocí me motivé tanto que arranqué a tomar nueve pastillas de anabol a diario ¿Qué? ahí me dijeron que si tomo uno no sirve de nada que la mayoría toma tres pastillas al día y es dosis médica refiriéndose que no era nada así que yo arranqué a tomar nueve pastillas al día tomo una cuando me levanto tipo cuatro o cinco de la mañana tomo otro a las ocho antes de entrar al colegio a las diez tomo otra en el requerido y en el requerido a las catorce también tomo otra y a las dieciséis cuando salgo y las restantes las mando todas con las últimas comidas a la escondida de mi mamá que me dijo que jamás vaya al gimnasio porque dijo que voy a quedar chiquito si levanto pesado a mi edad que las articulaciones no crecen no sé qué opinás de todo esto Pato espero ponerme como vos cuando seas grande sos un capo te rebanco y por favor perdés tibia dejás el laburo de NPC que tenés creativa no amigo amigo hay que contactarse con este pibe amigo yo le dije a Pato que deje de decir públicamente que tome tantos esteroides porque hace esto ¿entendés? un pibe de doce años tomando nueve pastillas de ganadol no ya mismo se lo estoy mandando Pato por favor no lo puedo creer no lo puedo creer se lo he mandado a Pato por whatsapp no lo puedo creer amigo y Pato claro diciendo que toma Stano toma Stano mira mira amigo mira eso por favor lo voy a llamar lo voy a llamar lo voy a llamar lo voy a llamar amigo voy a sacar la música no es un momento de alegría pobre nena no no estoy preocupado pobre nena amigo no creo que sea mentira dice Pato no contesta amigo y son las 2 y 40 de la mañana debe estar robando o meternos en el culo una de dos debe ser llamando bueno porque esto es muy grave mi hermano toma Stano pero tiene 22 años no son auriculares el Hulk te gana quien es este no está gigante amigo no amigo está gigante el tipo decirle que es urgente un nene de 12 bueno se lo voy a mandar amigo es urgente un nene de 12 años corre peligro lo voy a llamar por Instagram a ver Instagram Pato le estoy llamando como le dieron tía en amor si solamente tiene 12 años o sea esa es una gran pregunta pero bueno estamos en Argentina todo el mundo con 6 stories literalmente o sea míreme a mí a ver míreme a mi gente a ver la concha se me trabó todo mío por entrar al puto foro